¿Y a ti? ¿Quién te va a enseñar a ser consejero de empresas? Cuando nos formamos como ejecutivos, aprendemos a tomar decisiones y a actuar. Cuando queremos ser consejeros debemos tener otras características. Aprender a oír, preguntar por qué y hacer recomendaciones en beneficio de la empresa y los accionistas. Ser consejero es algo diferente, es ser el representante de los accionistas en la empresa y el encargado de cuidar sus intereses supervisando las acciones de la dirección general. No dejes a la suerte ser buen o mal consejero, sería desastroso para ti y para la empresa. Mejor fórmate como consejero profesional y aporta tu experiencia, tu capacidad, tu inteligencia a todas las empresas donde estés para ayudarlas a ser exitosas y cumplir los deseos de sus accionistas. Hola, soy Lalo Durón, creador y coordinador del Programa de Formación de Consejeros de la Uni. Te invito a formarte como consejero en esta experiencia única, desarrollada al estilo de las grandes escuelas de negocio del mundo donde en una semana vivirás la experiencia de convertirte en consejero profesional independiente con los mejores instructores. Entra a udec.edu.mx-consejeros y hazte parte de esta experiencia única, creada en México con lo mejor del mundo. Te veo pronto.